Hola a todos gente que tal como estáis hoy estamos en algo diferente en mi canal una tontería que se me ha ocurrido y me apetece hacer y punto y hoy lo que vamos a hacer es dar un vistazo por encima al nuevo launcher de minecraft que desde que salió en 2009 la verdad es que ha ido cambiando hace un par de años actualizaron el launcher algo bastante diferente a lo que comenzó y ayer justo ya por fin metieron la nueva actualización al launcher que la verdad le hacían muchísima falta y bueno básicamente si queréis tenerlo pues os vais a la página oficial de minecraft os lo descargáis y lo instaláis tan normal vale es muy sencillo si ya lo tenéis instalado automáticamente se os va a actualizar vale lo descargáis sin ningún tipo de problema vale y lo instaláis una vez instalado pues vamos a abrirlo y vamos a ver lo nuevo que trae aquí está vale es totalmente diferente ha cambiado mucho así que venga vamos a darle un repasito a todas las opciones que tiene disponible noticias pues básicamente tenemos esto que es lo que hay en la página oficial de mojan vale que tenemos por aquí en mojan todos los nuevos cambios del juego y actualizaciones futuras cualquier noticia de ya sabéis no el foro de mojan pues está aquí los servidores de minecraft real está por ejemplo la nueva versión vale de la celitra nos vamos a aspectos y aquí un cambio muy bueno que me encanta es poder cambiar tu skin desde el propio launcher no tener que irte a minecraft punto net loguearte irte a cambiar la skin etcétera directamente desde aquí podemos hablar explorar y buscar aquí la skin podemos elegir la de steve que es la clásica o la de álex que es el nuevo que está delgadito y puedes poner tu skin y ponerla en clásico o en delgado vale que básicamente son los brazos que se estrechan un poquito y le dais a guardar y punto en ajustes tenéis estas opciones vale yo las tengo desactivada todas menos ésta si queréis que el launcher no se cierre cuando ejecutéis el juego pues ésta la activáis yo lo desactivo que no me gusta y en perfiles aquí viene una cosa que ya lo han organizado un poco mejor a como estaba antes podéis activar todas estas opciones vale si activa esa versión de prueba pues os va a venir la última snapshot existente vale la última si os metéis dentro de los perfiles podéis activar todo esto si queréis vale vamos a ir viendo una por una en resolución normalmente yo siempre lo pongo a 1280 por 720 aunque luego puedes ponerlo a pantalla completa completa aquí es donde está se guarda el juego que la es la dirección por defecto que viene ya de minecraft aquí como sabéis es el java que utiliza yo mismo tengo esta versión así que esto nunca lo toco y en argumentos aquí normalmente esto los la gente yo tengo 8 gigas de ram para que el juego vaya un poquito mejor le puedo poner 458 lo que yo quiera de ram sabes o sea esto es ya configuración vuestra y esto no sé realmente para qué sirve así que yo esto lo desactivo vale si desactiváis esta opción automáticamente desaparece y en versiones históricas son las versiones más antiguas de minecraft vale que también las tengo desactivadas si activáis ajustes avanzados vamos a ver la diferencia vale por ejemplo nos vamos a última versión tal y veis lo que hay no si yo esto lo activo ya hay más opciones por lo tanto ya es más configurable repito yo esto normalmente lo suelo poner así aquí por ejemplo he instalado minecraft force ya sabéis para los mods y tal vienen muy muy bien y le da mucho más juego así que si por ejemplo creáis un perfil y tal y no os gusta podéis eliminarlo vale pero el oficial no es decir versiones que vosotros creéis si versiones como tal del juego oficiales no podéis otra opción que me encanta descargar el servidor muchas veces nos ha pasado que queremos crear un servidor para jugar con nuestros amigos para hacer una partida pública lo que sea y no podemos o no porque no encontramos el servidor no está no hay una lista en oficial donde descargarte todos los servidores pues directamente desde el launcher tal pinchamos en descargar del servidor y automáticamente se abre y descargamos y punto y ya hacemos lo que tengamos que hacer ni más ni menos es genial no lo siguiente viene de lujo que más cosas que más cosas podéis cambiar también aquí le dais al iconito y podéis cambiar el icono de los bloques que hay aquí disponible no sé si pondrán más no sé si se podrá cambiar a otro que tú quieras personalizable de momento yo he puesto ese no me voy a preocupar por nada más otra cosa que también me ha encantado los que tengáis hermanos o varias cuentas o lo que fuera tenéis que saliros de la cuenta volver a entrar cambiar contraseñas etcétera es un lío un coñazo aquí no aquí es aquí arriba a la derecha pinchamos cambiar cuenta añadimos nuestra cuenta con nuestro correo entramos marcamos la casilla de recordar y fuera clicamos en nuestra otra cuenta y punto una cosa que no me gusta es que se comparte los mundos creados se comparten vale pero bueno mejor esto que nada sinceramente así que creo que no me salto nada más creo en principio es lo que hay ahora no sé si añadirán más cosas si irán actualizando este launcher espero que sí que lo vayan mejorando poco a poco porque esto ya es un gran cambio muy importante que me gusta no suelo jugar mucho a minecraft la verdad pero de vez en cuando me da la pica y juego no sé juego mejor dos o tres días seguido y ya luego dejo de jugar dos meses o tres depende pero bueno me gusta mucho me gusta mucho el cambio y bueno ya de paso os voy a enseñar también una cosita que os suele ocurrir seguramente que cuando ejecutáis minecraft en el escritorio se os crea un archivo de notas que se llama native logs o no sé cómo pronunciarlo y que lo elimina y se sigue creando este de aquí vale como solucionar este problema muy fácil le dais clic derecho al en el icono de minecraft le dais a abrir la habitación de archivo y este icono de aquí lo elimináis vale y este de aquí le dais a enviar a crear acceso directo en el escritorio le cambiáis el nombre le ponéis el que queráis le voy a poner minecraft y enter y ya está y cuando abráis el launcher ya no aparecerá el archivo de texto este tan incómodo así que ya está pues hasta aquí muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado darle un like si os ha gustado un dislike si nos ha gustado gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós